... 35 mujeres artesanas shipivas provenientes de Ucayali recibieron la visita de la ministra de la mujer Anahara en Cantagayo donde desarrollan sus actividades de producción. Somos de Caco Macaya, somos de Pauyán, somos de Callería, somos de Puerto Betel, somos de Puerto Belén de diferentes comunidades, somos varios. Aguerridas y emprendedoras, así son las mujeres de la etnia shipibo conibo que se asientan desde hace 14 años en la parte alta de Cantagayo provenientes de Ucayali, han hecho de esta zona un centro de trabajo artesanal. Mira, este vestido puede costar 80 a 100 soles, depende. ¿Y a la gente aquí en Lima les gusta este tipo de diseño? Sí, les gusta porque son este... Los entes de Lima pueden comprar... Antes nosotros lo vestíamos esto, pero esto lo hacemos de la ciudad ahora. ¿Y los diseños ustedes mismos lo inventan? Sí, nosotros mismos lo hacemos, estos diseños. Lo hacemos diferentes diseños, diseños antiguos y diseños modernos ahora. En cada producto elaborado por sus propias manos, se aprecia no solo la destreza, sino la fuente principal de transmisión de su cultura. Este es el arte shipibo que nosotros tenemos. Este arte es ancestral, esta costumbre es una cultura ancestral de nuestros antepasados que hasta ahora nosotros lo mantenemos. Y también lo recibimos aquí en Cultura Viva, acá en Lima. Sin embargo, el arte mostrado queda muchas veces en casa. Ellas piden un lugar donde sus productos puedan ser valorados. Sí, nosotros hacemos este blusa, pero nosotros faltamos el mercado, dónde vender. A veces nuestro trabajo está guardado en nuestra casa y no hay dónde vender, porque necesitamos el mercado que nos busque y ferias también necesitamos para vender nuestros productos. La voz de estas emprendedoras fueron escuchadas por el gobierno. La Dirección Nacional de Artesanía del Mincetur viene fortaleciendo a través de talleres las capacidades de estas mujeres y, por supuesto, ya buscan mercado. Sin lugar a dudas, a través de la Dirección Nacional de Artesanía también los vamos a apoyar para ir poco a poco buscando los canales a través de los cuales comercializamos. Porque al final de cuentas, por un lado, la artesanía está íntimamente vinculada al turismo. La ministra de la Mujer, Ana Jara, visitó Cantagallo. Quedó sorprendida por el trabajo y el legado que dejan en cada producto. La mujer es aliada y socia del desarrollo en el Perú. Por eso es que las capacitamos, por eso es que buscamos mercados, por eso es que respetamos su identidad. Explicó la importancia de que este sector emprendedor sea reconocido. En la medida que ellas puedan ser reconocidas internacionalmente a través de mercados que reconozcan el justo precio de su trabajo, mejorará también los ingresos económicos de la madre, de la mujer y mejorará, por ende, los ingresos económicos de la familia. Por ahora son 35 las mujeres que crean una gran variedad de productos donde plasman su cultura y que esperan que las mismas trasciendan fronteras. Gracias por ver el video.